Bueno, estamos de regreso y vamos a información importante en la Universidad de Guanajuato, un nuevo caso de acoso de violencia sexual en contra de un alumno por parte de un catedrático. Esto lo reporta ya la instancia creada desde hace un par de años, cuando se generó el famoso caso Carla, que por cierto, permanece sin resolver en la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato. Es la Comisión de Equidad de Género, mejor conocida como UGénero, de la Casa de Estudios. UGénero está investigando este hecho, pero bueno, Tere Seguro está en la línea para platicarnos. El otro dato es que en 2017, seis meses de este año, 60 casos similares han sido atendidos, similares de diversos niveles de complejidad, ha atendido esta Comisión de Equidad de Género. O sea, la violencia de género en la Universidad de Guanajuato, pues parece que está convertida en una epidemia. Es algo que debe seguirse trabajando, sobre todo de forma preventiva y sancionar cuando ocurran conductas de este tipo. Tere, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes a los que nos están viendo en este momento. Bueno, pues vamos a entrar en detalles. Este caso yo creo que también amerita dar vista al Ministerio Público, ¿no, Tere? Así es, Arnoldo. Como lo comentabas, es un caso de una chica que llegó de intercambio. No sabemos de qué país el encargado de este programa de UGénero, Abraham, no nos reveló mucha información por... Hay que reservar la identidad de la víctima, también eso es importante, pero sabemos que es extranjera, proviene de un país asiático. Así es. Eso es lo que sabemos, que el hecho se registró hace un par de semanas, cuando se terminó el semestre, en los programas ordinarios de la Universidad de Guanajuato, pero la chica no denunció directamente este caso en este programa, en esta área, sino que se lo hizo saber a los docentes y fue a través del medio en que se llegaron a enterar. Y se buscó a la chica para ofrecerle el apoyo, el acompañamiento. Y como bien lo mencionas, ameritaría. Presuntamente se habla que el catedrático presunto agresor Salvador Olmos, del que tenemos referencia, quiso atacarla sexualmente, abusar de ella, pero solo quedó en un intento. Y esto, como lo dices, ameritaría una denuncia ante el Ministerio Público. El coordinador de UGénero nos comentaba que se le hizo de conocimiento sobre esta posibilidad a la afectada, a la víctima, pero ella estaba a punto, en dos días ya tenía su vuelo a su lugar de origen y entonces... Pero no son temas que se queden por querella, deberían seguirse de oficio de acuerdo a nuevos marcos legales de protección a las mujeres contra violencia de este tipo y violencia de cualquier tipo, ¿no? Así es esto, pues deja mucho que desear por parte de la universidad la manera, a pesar de tener ese protocolo de atención, pues no se está haciendo lo que debería hacerse para sancionar, ¿no? Solo se dio, se registró un acta de hechos y se turnó a la Comisión de Honor y Justicia para su investigación, dice, para que en caso de resultar verdadera el caso responsable, pues se apliquen las sanciones. Y cómo... Pero, pues muy extraño que se haga público hasta que la víctima regresó a su lugar de origen. Parece también una cierta voluntad de minimizar el hecho, Tene. Así es, tendríamos que estar muy atentos del proceso que se sigue en esta comisión, saber cómo determinan, cómo lo resuelven y para evitar o para... No sé, porque se corre el riesgo de que como la víctima ya no está aquí, pues quieran darle carpetazo al caso, ¿no? No ejercer sanción y dejarlo así, como no estaría la... ¿El profesor sigue frente a cátedra? Bueno, hay vacaciones o empiezan vacaciones, pero ¿la universidad tomó algún tipo de medida para limitar su actividad docente? No, no. Nada. Hasta donde sabemos, no. Lo único que se hizo fue levantar el acta de hecho y turnarse a la Comisión de Honor y Justicia para su investigación, pero no sabemos si tomaron alguna medida preventiva para evitar que siga haciendo este tipo de prácticas, ¿no? Porque hasta donde entendemos, el profesor le rentaba un espacio a la alumna para que se quedara ahí, y ahí fue donde se registró el intento. ¿Y él era maestro de esta joven? Él era catedrático, al parecer, de español, de esta chica. Bueno, Tere, yo creo que esto no queda aquí. Tendremos que seguir viendo qué otras instancias intervienen, el Instituto de la Mujer de Guanajuato, el Ministerio Público, pero además te dan otro dato en un género, su titular, 60 casos en lo que va del año de 2017. Casi 60 casos, ¿no? Así es, con muy pocos detalles, Arnoldo, porque en ese momento que tuvimos la oportunidad de platicar con él, nos comentaba que la chica encargada de la ventanilla, la encargada de la ventanilla de un género, no se encontraba que es quien tiene estos datos, los expedientes. Entonces, sí nos reveló que van, que con corte el 31 de mayo, se registraban 58 casos de acoso sexual en la Universidad de Guanajuato. Con estos dos nuevos, bueno, con este y otro caso de acoso electrónico que se dio en DCEA, del que también no tienen mayores datos, llama la atención que en este caso en DCEA, el encargado dice que, pues como la chica no quiere, no tiene tiempo de platicar con ellos, pues como que no, pues no van a proceder, ¿no? Hasta que la chica, en vez de, como bien lo dices, que tomen medidas de prevención con este catedrático, se iniciara una investigación de manera oficiosa, pues no pueden hacer nada porque tienen que tener la firma de esta joven víctima también de acoso electrónico, a quien un catedrático también del DCEA le envió mensajes insinuadores, ¿no?, acosadores. En la División de Ciencias Económico-Administrativas. Bueno, ¿quién es el titular de un género de la Comisión de Equidad? Se llama Abraham Nemesio. Abraham Nemesio Carrato Guzmán es el titular de un género. ¿Él es de profesión que abogado? ¿Perdón? ¿Será abogado de profesión? Ese dato no lo tenemos. Porque parece muy laxa la forma de reaccionar. Si la universidad está teniendo un problema de esta naturaleza y es tan laxa su actitud, pues no van a mandar el mensaje que se quiere mandar. El que enfatizó Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la universidad, cuando se creó esta comisión de cero tolerancia a la violencia de género. Así es, Arnoldo. De hecho, ya tuvimos la oportunidad de platicar con la directora del Centro Las Libres, con Verónica Cruz, sobre este nuevo hecho, que pues ella considera que no es un nuevo caso, sino que es algo nuevo, una denuncia nueva que sabemos. Y lo que Vero nos mencionaba, Arnoldo, es que la Universidad de Guanajuato no está mandando un mensaje de cero tolerancia, sino que está mandando un mensaje de impunidad, que a pesar de que se creó este protocolo de atención en esta área, a raíz del caso Cala, pues todavía no tiene la capacidad para prevenir este tipo de casos, no sabe cómo contenerlos, no sabe cómo reaccionar, cómo atenderlos, y que el único mensaje que se está enviando es de impunidad. Si este profesor, si este catedrático, que atacó, que presuntamente atacó a una estudiante de intercambio, si no es sancionado, pues lo único que está mandando es la pernicidad, la pernicidad, y el mensaje, pues de que en la universidad se puede agredir, violentar a las mujeres, a las estudiantes, y más preocupante aún, por parte de los catedráticos. Bueno, pues yo creo que tendríamos que hablar de esto con el rector Guerrero Agrippino, en cuanto se pueda, porque bueno, hay varios pendientes ahí, ¿no? Varios pendientes, ya buscamos tener alguna postura del rector, pero hasta el momento, pues, como en las últimas veces, no hemos tenido éxito, o respuesta aún. Muy bien, Tere. ¿Algun otro tema en Guanajuato? Fíjate, Armando, hace unos momentos estuvimos en una reunión, con el, perdón, se me va el nombre. ¿Quién era? ¿Mande? ¿De qué área? Es del Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado, perdón, el Nacional, con el Coordinador Nacional, se me va el nombre, ahorita lo busco y aquí ya lo tengo, es Ricardo Antonio Busca Mujica, que estuvo acompañado por el delegado de Gobernación aquí en Guanajuato, Javier Aguirre, y sué, en donde nos comentaba que había tenido una reunión con los delegados de todo el Estado para tratar, pues, el tema de protección a niños y niñas y adolescentes, daba a conocer que en próximas fechas se estará presentando un plan transversal del gobierno federal, un plan integral del gobierno federal, al gobierno del Estado para reforzar las acciones y mejorar, pues, en la protección a los niños, garantizar sus derechos, y nos compartía datos interesantes de violencia, de índices de muerte de menores, mencionaba que del 2010 al 2015 se registraron 4.500 homicidios en el Estado, 4.500 homicidios en general, y de los cuales el 6% fueron a niños y a adolescentes. ¿No opinó sobre estos últimos ataques donde han resultado muertos y heridos menores de edad como parte del deterioro de la seguridad en Guanajuato? Perdón, no escuché. ¿No le preguntaron sobre estos hechos que han ocurrido recientemente? La muerte de la pequeña Paloma en Silao, de 3 años de edad. Ayer una niña también fue herida en León. Son en Pénjamo, en el Palenque, también menores de edad. Resultaron heridos en ataques de la delincuencia organizada. Sí, 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 fue cuestionado sobre ese tema y lo que nos respondió fue que este tipo de hechos preocupan, pero que también están ocupados y realizando un trabajo para evitar que lleguen a los menores de edad. Y nos compartía esos datos que acabo de mencionar sobre los homicidios. Fue lo único que dijo, no quiso ahondar más en el tema. Y lo único que dijo fue que sí preocupaban este tipo de casos, pero que se estaban atendiendo, ¿no? Y así, a grandes rasgos, fue una plática sobre... Dio a conocer algunos datos, como esos que acabo de compartir. Y aseguró que en Guanajuato se está atendiendo el tema de protección a los niños, pero que hay un rezago muy grande en la materia en la que tienen que estar trabajando continuamente de manera coordinada. Muy bien, Tere. Estamos pendientes. Y gracias por el reporte. Muchas gracias. Tu nota con la entrevista de Verónica Cruz la leemos más tarde, ¿verdad? Ya está en el portal. Sí, sí, más tarde. Ya en unos momentos más. Perfecto. Muy bien. La reacción a lo que pasó en la Universidad de Guanajuato. Este reporte de la Comisión de Equidad y Género, donde, bueno, pues queda claro que no se están tomando medidas radicales para terminar con esta conducta abusiva en una universidad cuyo 50% de estudiantes, o más del 50%, son mujeres. Voy a otros temas en... Gracias. Gracias.